Señores, volvió para mí, en lo personal, el más duro en el reggaetón. Don Omar estrena tema junto a Residente, el más duro, aunque los fanáticos de Tres Ponchados, que ha tirado tres y no pega una, están quillados. Pero ahí está el tema, la sospecha se hizo realidad, Don Omar regresa al ruedo musical y la primera probadita es un tema de reggaetón junto a René Pérez, Residente, el tema titulado Flow HP, ya cuenta con un video en blanco y negro en el que ambos artistas participan. Don Omar acaba de firmar un acuerdo de varios años con el sello Saba Music Group, por sus siglas SMG, con base en Los Ángeles y New York y un alcance mundial. Me explico la falla de esto, atención, Angela familia. Yo esperaba, yo, porque soy loco con Don Omar, tuve la oportunidad de disfrutar de un show en Las Vegas y yo esperaba algo solo de él y esperaba en esta canción más participación. Pero después está todo bien para mí, me gustó Don Omar. Una palabrita que se le escapó como que no le queda bien, si tú la viste, no le queda bien en su personalidad porque es un tipo muy decente, un tipo que le canta el amor. Pero tú sabes que es un tipo urbano como quiera. Tú ves, ¿por qué? Sabes que es un tipo urbano como quiera. Sí, pero como que no le, esa palabrita no le quedó. Muy duro, yo oí que Residente como que, no sé, como le dejaron que haya algo a los guas. No, venga, regíndo esa gente de ahí. Pero hoy lo dijo. Sí, pero no tirándole. Mucha vaina, ¿verdad? Sí, pero no le meta eso, hombre. No quiere disfrazar la vaina en estos flow. No quiere disfrazar la vaina. Le dejan que haya algo a los guas. Que Residente le tiró a... No, no, ellos. No, no, no. Usó un palabreo, un palabreo para colarse en este ámbito. Sí, pero que, atención, que le digan a nosotros no somos guagua, guagua. Eso, eso fue tal... No, no, porque aquí Poppy... No quiero disfrazar la vaina. No, no, que aquí se define Poppy, los ricos, y guagua, guagua, los que son de barrio. ¿Entiendes? Mira eso, amable. Y los Poppy, guagua, que son los riquitos, que quieren estar, ¿tú entiendes? Pues nada más vengas tú a decir que Residente, un tipo que no ha... Tiene 10 años o 15, que no hace paris ni discotecas, que son conciertos multitudinarios, con... Que no es con un DJ que lo hace, es con... ¿Cómo se llama? Con bandos. No, no, lo que canta, lo que dice Sergio Vargas, una fila armónica, que son 200 y pico de músicos cantando urbano. ¿Entiendes? Pues no me estuvo de sí, familia, a mí, poniéndose huevo de dinosaurio, no sé cómo los pujates, ¿eh? De que Residente le está... Pero lo dice, dice guagua, guagua. Dicho que no, eso es para abarcar lo que es el mercado, mamá, usted sabe, el mercado que está sonando ahora mismo. ¿Entiendes? Pues no me estuvo de sí, mami, que he estado leyenda, que están viviendo con los cuartos de la primera canción que pegan, voy a decir que lo van a tirar. Si Rochorita se da dos jalones... No, que lo espera, lo espera. No, y comienza... Eso bien. Y comienza... Ahora, otra cosa también, otra cosa también, Residente mató, a Don Omar le faltó también un poquito de lírica, tú sabes, y le faltó también la entonación, como entonar un chin, como él se desenvuelve bien en eso, pero está muy bien, para mí está excelente con esos fallitos, pero ya... ¿Por qué chancelos tenía tiempo que no lo hacía, Don Omar? Venía rompiendo, yo pensaba que una diva virtual o algo, una diva virtual. Sí, algo más comercial, yo esperaba. Sí, 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 no podemos buscar YouTube, está muy bien, está muy bien, Don Omar, qué bueno que está de regreso. No es para radio, dijeron. Mejor, Don Omar, no diría que no, atención, Génesis, porque no te guste. Que no le guste, porque tú sabes que Darían que ha tirado para el cosita y como que no han gustado. Darían que ha tirado para el cosita. Como que no ha conectado. A nosotros, no han conectado con nosotros, y ya tienen un público que conecta. No, tú sabes que el público lo tiene, porque son, ya tienen seguidores que se matan por ellos, pero no dique que se ha pegado. Me cosimos en todo lo que ellos tiran, se lo cosita. Claro.